1, 1, 1 Go, go, go Yeah, go, yeah so, yeah So Magui Oh Yeah, go, yeah Go Go Lock ¡Locos, locos! ¡Guar, hués! ¡Ouch, aut! ¡Lino, lino, lino! ¡Cich, chich, chich, chich! ¡Uno, uno! ¡Golets, movers! ¡Como, que, que! ¡Lados, clados! ¡Guar, go, 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 go! ¡Locos! ¡Guar, hués! ¡Guar, hués! ¡Au, hués! ¡Au, hués!